¿Qué es el plan de reclutamiento? Yo creo que todos aquellos que han dedicado años al servicio público merecen seguir participando de alguna u otra forma, con algunas otras funciones. Sin embargo, lo más importante aquí es que es bien fácil destruir y correr gente y después de ocho meses encontrar que hubo corrupción, cuando en ocho meses, ¿qué le podemos decir ya a los ciudadanos? Pero lo más difícil es construir una nueva policía, construir una nueva autoridad vial. ¿Dónde está el plan de reclutamiento de la alcaldesa? No lo vimos por ningún lado, así como tampoco tenemos un plan de ahorro cumplido, no vemos un plan de reclutamiento para generar nuevas autoridades viales, como es en el caso de Fuerza Civil, donde en su momento de transición hubo oficiales de seguridad pública estatal vigentes y un reclutamiento vigente de Fuerza Civil hasta que los dos se emparejaron y ahorita ya predomina Fuerza Civil. No se vale y que todos los demás agentes de seguridad pública estatal, aquellos que no cumplían con las condiciones necesarias en capacidad física, bueno, tienen otros trabajos, pero ahorita no vemos más que correr gente y no hay un plan de reclutamiento. Y la que pierde es la ciudad, porque desde hace ocho meses estamos llenos de corrupción, que ya está aceptada por la propia administración municipal, corrupción en materia vial, y desde hace ocho meses tenemos también una ausencia total de autoridades viales en la ciudad. Ustedes pueden observar que cuando hay un siniestro en cualquiera de nuestras calles, primero llegan los seguros antes que lleguen los tránsitos. Los tránsitos tienen que pedir ride para poder asistir al lugar de siniestro. Yo no veo en ninguna parte de la ciudad tránsitos agilizando el tráfico. Vemos ausencia de luz en las calles también. Entonces,